Ya tú sabes quiénes son, nuevamente, American Blondie con Delgip, dedicado a ese pedacito de tierra tan bella, tan libre, Nicaragua. Yeah, yeah, yeah. Son, pa' que lo bailes, traigo un son, traigo un son. Candela y fuego traigo yo, mi son del barrio traigo yo, mi son del barrio traigo yo, mi son del barrio traigo yo. Yo vivo de allá, donde crece la piñuela, donde fluye el río Coco, Nicaragua, ese es mi tierra. Tierra de volcanes, variedad de cordillera, hacia el sureste del país, en Granada, sus isletas. Son de mi barrio, son de mi gente, sabes que te digo, la invasión viene caliente, cantándole a mi patria, cantando a Nicaragua, vamos mano arriba, que se sienta toda la raza. Somos gente fina, somos gente gruesa, fuerte campechano, azul y blanco es mi bandera. Quisieron apagar y envenenar nuestro sabor, poseemos tanta agua que ha lavado el corazón. Poniéndole sazón y poniéndole canela, la Blondie con la sal y con Delgip la pimienta. Vamos a darle azúcar, como dijo Celia Cruz, que mi Dios me lo bendiga, Nicaragua es de Jesús. Yo quiero que goce ahora mi gente, que alcemos nuestras manos porque el pueblo está presente. Tenemos la belleza, tenemos el amor, si tú vienes a Nicaragua a probar a mi chicharrón. Son, pa' que lo baile traigo un son, candela y fuego traigo yo. Misión del barrio traigo yo, misión del barrio traigo yo. Son, pa' que lo baile traigo un son, candela y fuego traigo yo. Misión del barrio traigo yo, misión del barrio traigo yo. Ya tú sabes cómo va papá, la invasión. Que, 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 yeah. American Blondie con Delgip. Yo, yo. Pa' mi tierra Nicaragua, pa' mi tierra Nicaragua. Mano arriba, Chilandega. Nicaragua siempre linda, Nicaragua siempre bella, papá. Ya tú sabes cómo va, cómo es, y cómo es, y cómo es, y cómo es. Y bajo este cielo azul, nacimos todos nosotros, porque somos nicaragüenses, hermanos. Hijos del maíz, hijos del pinol, hijos de la caña de azúcar. Ya tú sabes cómo va, papá. Ah, la invasión. Uh, uh. Y que viva Nicaragua, tierra bendita y siempre libre. Y que viva Nicaragua, tierra bendita y siempre libre.